hola bienvenidos a otro tutorial y para esta vez que necesitamos vamos a hacer un Iron Man necesitamos la figura base la cortamos en sus extremidades cortamos las articulaciones y luego modelamos el cuerpo de Iron Man con la pastilla y dejamos secar y vamos a ir moviendo el cuerpo con el papelito sin tapar las articulaciones y le damos la fórmula de la armadura de la fórmula forma de la armadura de Iron Man las piernas los hombros sin tapar las articulaciones no cubren las articulaciones del cuerpo solo las partes no las articulaciones bueno 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 el siguiente paso es pintar con cualquier pintura equis que tenga por ejemplo yo estoy usando una pintura que se me está pasando y ya está haciéndose grumos y todo eso qué mejor manera que no botarle a la basura y aprovecharlo hasta el último hasta la última gotita luego dejamos secar bien así mismo con el cuerpo de este muchachote una manita toda dejamos secar bien we must paint the whole body and let it dry very well no matter what kind of paint doesn't matter what kind of paint to do the next thing and now I wanna wanna send the whole body with a sandpaper ahora vamos a fijarla con una una gruesa lija todo el cuerpo fuertemente tratando de dejarla casi lisa también la cabecita si se les rompe algo, le pegan enseguida y siguen lijando con otra parte que no esté despegado y ahora vamos a dibujar todos los detalles con esfero y luego lo repasamos con el estilete now we're gonna roll the details with the cutter vamos formando la máscara con mucho cuidado que te puedes volar la mano hacemos los ojitos tenemos un ojito ahora le hacemos otro ojito así con todo todo el cuerpo así mismo procedemos con toda la humanidad de este hacemos este hexágono y si se les sale algo ya no duden en pegarle y así se les sale algo ya no duden en pegarle color pasamos todo el cuerpo un color rojo bien oscuro rellenando todos los huequitos y dejamos secar bien luego de eso vamos a si quieres puedes volver a pasar una ligadita para eliminar rebabas así mismo con el cráneo digo el casco así mismo con la cabeza le pasamos un color piel oscuro dejamos secar bien lijamos y seguimos esculpiendo la cara de este muchachón y ahora vamos a pintar los colores finales primero le pasamos un color piel oscuro todo luego le pintaremos el cabello y todo eso para contrastar unos pequeños toques de color piel más blanco luego para añadir cejas pelos y todas esas cosas y vamos a darle una primera mano de rojo a todo el Iron Man este y luego vamos a pasar un color esmaltado para que para que parezca más de metal ya saben sin pasarse a las hendiduras y huequitos vamos a pintar un poco de hendiduras y huequitos o red dento color 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 it with some metallic colors así todo y le pasamos del amarillo también de un amarillo normal luego le pasaremos el dorado característico del oro y grana vengador invisible Iron Man todas las partes que son amarillas las vamos pintando no se olviden del casco recuerden esta es una pequeña manito una base para luego pasar con los colores metálicos y para el último repasar y delinear los detalles con negro para que se diferencien las partes del cuerpo y bien amigos ya está finalizada la figura este hecho el cuerpo pintado de colores dorados ahí está la cabeza la colocamos y ahí está el Iron Man del videojuego mueve los bracitos, las patitas todo bien puede sentarse mueve los antebrazos también y también dice la otra cabeza está más o menos y la colocamos en este señorón señorón ahí está díganme que les parece esta figura y recuerden suscribirse para más contenido porque es de temer para contenido similar déjenmelo saber en los comentarios no olviden suscribirse y 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 debajo y y y Hasta el próximo video. Bye. Say bye, Iron Man. Bye.